Allá viene el jefe, allá viene el jefe. ¡Libertad! ¡Libertad! Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Oficial, estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos haciendo nuestro trabajo. Pregunto a otro lado. ¿El guardaespaldas ahora? No, no, no. Lo que puedo hacer es el boxeador. ¿Por qué? ¿Me está amenazando? No, yo no te amenazo, maricón. ¡Libertad! 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 ¡Muchas gracias! ¡Fuera que está! Acordaste que esto es de la calle Rialing, pues, te voy a palmar a tu familia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video